El municipio y la Biblioteca Popular de San Isidro trabajan juntos de toda la vida. Así que mi tarea es llevarlo adelante, como en su momento lo llevé con Guillermo, como Guillermo lo llevó con mi padre, como en el caso de lo de Úrsula Nolte. La verdad es que todos, todas, toda la comisión vienen haciéndolo... ¿Qué hacemos? Todos ponemos de sí, ellos ponen de su tiempo y el municipio, este es uno de los edificios históricos. Así que es natural que sigamos adelante y estoy muy contento con la recorrida que hicimos, con el avance que se hizo, con la arquitecta que fue preparándoles también para que un edificio tan antiguo pueda estar siempre preservado. Ellos nos dieron un subsidio para que nosotros en dos etapas pudiéramos arreglar, sobre todo, la entrada de agua. Esta obra se hizo durante el 2015 y todo lo que restaba del 2014. Lo hicimos en dos etapas porque nosotros tenemos un techo de chapa y también hay una parte que es una claraboya, que esos se hicieron con chapa transparente, porque por ahí entra la luz a la sala de lectura que antes estaba tapada, lo que ayudó muchísimo porque mejoró muchísimo la iluminación. Acá dictan cursos y talleres durante toda la semana, de nueve de la mañana a nueve de la noche, y hay más o menos unos 400 alumnos, vienen por semana acá. Y aparte de eso, también hay una biblioteca infantil, o sea, también tenemos chicos, niños y adolescentes que retiran libros y que también leen acá. Y después tenemos la sala de lectura, que es el salón de lectura, que es donde ellos también, muchos chicos de colegio, vienen, se sientan, leen un rato, estudian y después se van. También universitarios han venido, que tienen que realizar trabajos grupales y, bueno, tienen esto como un lugar de encuentro para realizar la tarea. No solo está la función de lo que tiene que ver con la biblioteca misma, no solo está el tema de la cuestión de la biblioteca infantil, no solo está la cuestión de que funciona como un lugar de conferencias y de teatro, sino que además, cuando llega la fecha que tantos chicos tienen que rendir materia, desde este lugar se cumple una función social que es enorme, que es ayudar a los padres para que los chicos puedan recibir clases de apoyo con costos mínimos y también para que chicos que son estudiantes avanzados puedan ser los que dictan las clases de apoyo y ellos puedan tener sus primeros ingresos. Así que esperamos seguir avanzando, estoy contento por la recorrida. Además, bueno, te imaginas que cualquier persona de San Isidro se siente en la biblioteca de San Isidro como en su casa.